¿Alguien sabe a esta mujer? Me quedé con ganas de decirle Oye, pues a mí me gustan guapos Me gustan con dinero Me gusta que la tengan Pero te voy a dar un chante a ti también Aunque tengas un hijo ¿Te dieron cuenta, mis compás? Que podríamos afirmar que a esa mujer no le alcanza Para salir con un hombre que cumple con los 6 6 Un six pack en el abdomen Un ingreso de 6 figuras Un hombre que mida más de 180 metros de altura Un hombre que calce más de 6 pulgadas En los pantalones Que tenga un carro con más de 600 caballos de fuerza Que tenga 6 meses fuera de una relación Su nivel de belleza no le alcanza para un hombre así Y lo más triste de todo es que al hombre Al que está avergonzando Le permitió remojar esa brocha En múltiples y variadas ocasiones Si yo llegara a salir con esta mujer No estaría dispuesto a invertir más que un café Y de ahí directo al 5 letras Y que se considera afortunada De que no le hago pagar el 5 letras Continuamos Que he escuchado muchas niñas Que les proponen de Estoy muy enamorado de ti Vamos a vivirnos a la casa de mis papás Si el güey con el que estás Te ama demasiado Y a él le urge Y a irse a vivir juntos Pídele que se esfuerce Para de pedido agarrar un pinche cuarto Aunque no tenga nada hermana Pero solos Si el güey no se esfuerza por hacer eso No se va a esforzar por absolutamente nada más Ahora no conozco la relación de todo el mundo Pero güey si están de acuerdo ustedes En agarrar algo Los dos Trabajar los dos Que chido Luego veo cada pinche Para quitar la mocosa de 16, 17 años De Ay es que estoy enamorada Me quiero vivir con mi novio No estás jugando a la mamá y al papá Es De amor Ni de cojera Se pagan viles Ni se llena la panza Y discúlpame que uses esas palabras Pero es que lo tienes que entender Empezar de cero Nunca Escúchame bien Nunca Es irte a vivir con tus suegros Jamás Y te voy a decir una cosa Si te vas a salir de tu casa O de la casa de tus papás O de con quien vivas Para estar peor que donde estás ahorita Quédate ahí Quédate ahí Al fin que no hay prisa ¿Tú estás en cuenta Cómo la mujer se contradice todo el tiempo? ¿Cuál es la descripción de perfil De una mujer que ha llegado al mundo? En aplicaciones de citas Si solamente estás buscando algo casual No me hagas perder mi tiempo Dale a la izquierda Si no estás buscando un compromiso Dale a la izquierda Literalmente lo que estas mujeres Están comunicando En su descripción de perfil Es que están desesperadas Por un compromiso No por un hombre en específico Por un compromiso Porque literalmente Ya sienten el reloj biológico encima Si literalmente llega un hombre Que tiene todo lo que una mujer busca Y le propone matrimonio ¿Qué es lo primero que va a pensar la mujer? Se va a asustar ¿Cómo puede ser posible Que este hombre tenga todos estos atributos Y siga soltero? Y ahorita en la primera cita Ya me está planteando Que lo que está buscando es un matrimonio Eso es lo equivalente A que una mujer se nos acerque Una mujer ridículamente atractiva Bella, joven Con un extraordinario físico Se nos acercara en la calle Y nos dijera lo siguiente Voy a pedir un Uber en este momento Yo lo voy a pagar Con dirección al 5 letras Que también voy a pagar Y te voy a hacer lo que quieras Lo que te imagines ¿Cuál va a ser la primera reacción del hombre? Esta mujer no me quiere a mí Quiere a mis órganos Esa va a ser la primera reacción del hombre Esta mujer no me desea a mí Desea a mis órganos Literalmente No puede ser tan directo Y esto aplica para ambos Las mujeres a muy temprana edad Y sin tener que hacer nada Empiezan a recibir la atención De una ridícula cantidad de hombres No tuvieron que hacer absolutamente nada Para ganarse esa atención Solamente respirar y existir Una mujer en sus 30 Ya se las sabe todas Cualquier abridor que tú quieras emplear Esa mujer ya lo escuchó 800 veces Continuamos ¿Tu peor cita? Una vez salí con un argentino Pues todo iba chido De hecho nos fuimos a tomar algo Y luego me invitó a su casa Y pensé que pues iba a pasar algo Pero... ¿Algo? Sí, algo pues más acá ¿no? Porque así nos llevamos muy bien Pero luego me empezó a hablar de Maradona Y luego me puso como un documental De una hora más o menos ¿De qué? De Maradona O sea y luego empezó como a llorar Y luego me dijo que Que algo de la mano del siglo Algo de la mano de Dios Perdón Y el gol del siglo Y no sé Estuvo bien horrible Raro ¿no? Oye ¿Y lo volviste a ver a él? Sí, de hecho es mi amigo ¡El DJ! ¿Saben cuenta mis compas? Esta mujer solamente quería satisfacer Sus más bajos instintos Ya no hay que obsequiar nuestra semilla Mis compas Continuemos Hola Qué bueno que saliste Porque ya está empezando a llover ¿Qué haces aquí Alexa? Ya me cambié de casa tres veces ¿Cómo sabes dónde vivo ahora? En primera No te has cambiado de casa Tres sino cuatro veces Y en segunda Me preocupo por ti Te preocupas por mí Pero si no tengo nada Estoy bien ¿Qué haces aquí? Pues ¿cómo que hago? Es septiembre Tiembla Tan cuenta mis compas Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Cualquier pretexto para buscar a tu ex Las mujeres siempre van a querer saber de ti En redes sociales Incluso cuando ellas terminaron la relación Quieren corroborar que tomaron la decisión correcta ¿Cómo reaccionaría una mujer Si cuando te ve en redes sociales Ve a un hombre Con un mejor físico Un hombre con un mayor ingreso Con un mayor nivel de éxito Saliendo con mujeres mucho más atractivas Que tu expareja Todo lo anteriormente mencionado Va a crear las condiciones Para que la mujer Quiera perseguirte nuevamente Para que tu ex se dé cuenta Que cometió un error Y es donde tú determinas Cómo quieres reaccionar Ante dicha situación Continuemos Hoy vamos a hacer el tren De cosas que me hicieron Mis ex novios Y aún así Nos quedamos Bueno primero No fue mi novio Con casi algo Pero Casi me Me enteré que tenía novia Y me quedé Y no una vez Varias veces Pero ahora voy yo Tampoco éramos nada Pero Me di cuenta Que se había acostado Con una vieja Cuando estábamos empezando Y me quedé Uno es humilde a veces Uno se pasa Uno de mis momentos Más humilde Yo sabía Que el man Metía vicio No solo metía vicio Vendía vicio Y me quedé Bueno El mío es parecido A este que dijo Lau Yo Él metía vicio Y él me decía Que yo se lo tenía que comprar Para que le estuviera tranquilo Y no me agrediera No No Encima Ay Dios Él se ganaba más que yo Ay no Bueno Tú puedes Y siempre Había plata Para comprarle lujos Al carro Repuestos Pero para salir con la mujer Agua Entonces si yo no lo invitaba No salíamos Como yo no quería quedarme en la casa Entonces yo lo invitaba Y ahí me quedé Y ahí me quedé Y varios años Ay yo sé quién es Le dio una enfermedad Allá abajo Yo estaba sana Y él se había acosado con otra vieja Yo me di cuenta Y me quedé Me quedé Última Estamos en la casa de él Y me va diciendo Es que Ay mira ¿Qué te quedó esta areta? Y yo Ay no Pero esa areta no es mía La areta no era mía Y yo Me quedé Pero sin pelear Sin decir nada Yo no Esa areta no es mía ¿Quién sabe qué será? Ya Bueno la última amiga es Él se iba de fiesta A mí no me dejaban Porque estaba muy pequeña Y al otro día Aparecían fotos de él Con viejas Besándose Y yo le creía Que no Que las viejas le robaban besos Que Pero ya no somos así No sean bobas Por favor Por favor Compas No somos más que víctimas De circunstancias ¿Qué puedo hacer Si una mujer Ridículamente atractiva Me pide respiración boca a boca? ¿Qué clase de hombre sería yo Si me niego A proporcionársela? ¿Qué clase de hombre sería yo Si le niego el delicioso? Tienen que escuchar Este story time Está impresionante Agarren sus palomitas Agárrense los pelos Porque esta historia Está Buenísima Historia de una seguidora Comenzamos ¿Cómo me enteré En la oficina De mi ginecólogo Que mi esposo Tenía otra mujer Embaraz Embarazada Chica ¿Qué? Bueno Yo a él lo conocí Porque era compañero De la universidad De mi primo Empezamos a andar De novios En el 2015 Él salió De la universidad Con honores Y hasta con trabajo Inteligente El chico Él era el hombre Que cualquier mujer Quisiera tener Buen trabajo Responsable Y muy bueno En el cuchiplancheo En mi noviazgo Yo nunca supe Nada De que él anduviera De picarón Ya en el 2020 Nos íbamos a casar Pero pasó lo del COVID Y ya no pudimos Hasta el 2022 Sí amigas Apenas el año pasado Nos habíamos casado En julio Bueno Él empezó a viajar Mucho por su trabajo Lo mandaban A diferentes estados Y él se quedaba Por allá Siempre una A dos semanas Pero hubo una ocasión Que se quedó Un mes Y eso Ya no se me hizo normal Pero lo peor De todo Fue en diciembre Para el 31 Salió que tenía Que viajar Porque él tenía Que estar ahí Cuando le llegara El producto Al cliente Porque según Este era Un nuevo cliente Y lo peor Ya en la tarde Apagó su celular Y no supe de él Hasta el 1 de enero A las 4 de la tarde Chica Y me salió Con miles de excusas Obvio Y hasta estoy segura Que él mismo Rompió su celular Para convencerme Y yo Caí Le creí Ya en febrero A mí me dio una infección Me empezó a oler Muy fuerte Allá abajo Fui al ginecólogo Y me dio antibiótico Pero hasta ahí Luego a las 5 semanas Otra vez Empecé Con olor fuerte Y otros síntomas Fui al ginecólogo Y me hicieron Varios exámenes Ya al día siguiente Me dice el ginecólogo Que regrese Que yo tenía Clamiria Que de 10 hermanas Y yo súper confundida Y yo súper confundida Ah para eso Él esa semana Según estaba en otra ciudad Por su trabajo Bueno Yo iba saliendo Del edificio De la oficina De mi ginecólogo Y voy viendo Que vino una muchacha Pues embarazada Le abrí la puerta Porque la puerta Está medio pesada Y me dice No te preocupes Estoy esperando A mi novio Y yo de que Ah bueno Y empiezo a caminar Cuando veo A mi esposo Y le digo ¿Qué haces aquí? Y no sabía Dónde meterse El sinvergüenza Y me sorprendí Porque él no sabía Dónde era mi ginecólogo Ya que yo apenas Había empezado A ir a esa clínica Porque repito Apenas nos habíamos casado Y nuestra nueva casa Quedaba lejos De donde yo iba antes Y el hombre me vio Y me dice Tenemos que hablar Siga Y la embarazada Le dice ¿Quién es esta? Y yo de que ¿Ah? No mija Yo soy su esposa ¿Quién eres tú? Y la muchacha Se alteró tanto Que la subimos al doctor Y ahí mismo Yo le di mi anillo Sí El de matrimonio A ella Y le dije La que se lo queda Pierde Y me fui rápido Empaque una ropa Y saqué todo el dinero Y un par de relojes Caros Que él tenía En la caja fuerte Y me fui Donde mis padres Y ahorita Sigo en proceso De divorcio El cínico Me sigue buscando Pero lo más chistoso Es que dicen Que la mujer Ya está viviendo En la casa Que era de ambos Eso es muy doloroso Amiga Pero bueno Le dejo Todo al karma Y sí Me sigue pidiendo Los relojes Dice Quédate con el dinero Pero los relojes no Y le dije Y le dije Ay mijo Si todavía me debes Por todos esos años Perdidos Y sí amiga Ya verás que el karma Se encargará de él Si la muchacha Sabía también Que él estaba casado También a ella Le espera el karma Amiga Y bueno Como tú dices La que se lo queda Pierde Mis compas La esposa sabía perfectamente Que el hombre Estaba siendo infiel La amante sabía perfectamente Que el hombre tenía esposa Hoy en día Existen las redes sociales Y las mujeres Saben utilizar Perfectamente Las redes sociales Sobre todo Para stalkear a un hombre Se dan cuenta Como la mujer Nunca se fija en el hombre Solamente sobresalieron Dos aspectos De este caballero Número uno Que era extraordinariamente Bueno en la intimidad Y número dos Que era un hombre exitoso Y reitero mi punto La mujer no se casa Con un hombre Se casa con un estilo de vida Donde tengas que esforzarte Ahí no es En estos días Estaba escuchando Una conversación De dos personas Yo estaba en un sitio Esperando que me atendieran Y eran dos mujeres Una le decía a la otra No es que él Tiene que esforzarse Para conquistarme Esa mujer no le gusta Ese hombre Porque cuando a uno Le gusta un hombre El hombre no tiene que hacer Absolutamente nada Ya a ti te gusta Ya tú lo escogiste Entonces eso De que tener que esforzarse Como que si fuera un premio Como que tienes que hacer Una cantidad de cosas O cumplir una cantidad De requisitos Para llegar a algo Es ilógico Es ilógico Es una fantasía Lo que tú estás ¿Tengo cuenta mis compás? Escuchen las palabras Que está empleando Esta creadora de contenido Tienes que cumplir Una serie de requisitos Para que la mujer Acceda a salir contigo ¿Qué es lo que nos quiere Decir la mujer? Tienes que traer Todas estas cosas A la mesa Para compensar Mi bajo nivel De atracción por ti Si no compensas Mi bajo nivel De atracción Hacia ti Con otras cosas En ese momento Yo ya te descarté Y aún así Compensando su bajo nivel De atracción Esa mujer Nunca te va a entregar El delicioso Simplemente te va a ver Como un chimpancé más Como un orbitador más Cuando una mujer Siente un alto nivel De atracción por ti Va a ser absolutamente Todo por ti Actuar de forma Irracional Si una mujer No te trata Como su mejor opción Puede permanecer contigo En lo que se le presenta Una mejor oportunidad Pero algo es cierto Tú nunca vas a experimentar Lo que es el deseo genuino Por parte de una mujer La mujer es la que persigue Y si la mujer No está dispuesta a perseguir Simplemente ahí no es Lo que estás alimentando Es el ego De la otra persona Porque quien Tú le agradas Quien Con que Se siente conectado Contigo Emocionalmente O O existencialmente Lo está Sin tú Nada más por el hecho De tú existir Cuando una persona Tiene la capacidad De ver lo maravilloso Que hay en ti No necesitas Hacer absolutamente nada Y realmente Se lo digo Porque yo creo Que debemos estar Con la gente Por lo que es Y no por lo que hace O por lo que tiene Vamos a empezar A ser realmente Orgánicos Y reales En un mundo Que va tan Tan rápido Y que Vamos Profesando Por el mundo De que Queremos lo auténtico Que queremos lo real Eso es realmente Lo que vamos a hacer Compas Aquí no estoy de acuerdo Este es el mundo idealista En el cual A todos nos gustaría vivir Pero este mundo Idealista Donde las cosas funcionan Como deberían de funcionar No existe O te adaptas a las reglas Del juego O ahí está la puerta Un hombre siempre va a ser Evaluado por su desempeño Por lo que trae a la mesa No estás dispuesto A hacer el trabajo Literalmente Vas a ser invisible Para la sociedad No solamente para las mujeres Sino para la sociedad Si no tuviste el privilegio De haber nacido mujer Siempre vas a ser evaluado Por tu desempeño Él lo intenté No sirve de nada Él me esforcé No sirve de nada ¿Cuáles son los resultados Que traes a la mesa? Nadie Absolutamente nadie Respeta a los hombres Que se catalogan A sí mismos Como las víctimas Ni los hombres Ni las mujeres De hecho Este tipo de hombres Genera repulsión Suena fuerte Pero es verdad Vale la pena Cuando una persona Conecta contigo Cuando una persona Demuestra lo que es Sin tener que sobreactuar Porque En primera instancia Eso va a conectar Muy bien Vas a estar perfecto Pero cuando la persona Realmente empieza a mostrar A mostrarse auténticamente Ya no te va a agradar Y eso va a ser Como un oasis En un desierto Es utópico Es ficticio Y eso no va a tener Permanencia en el tiempo Entonces Los invito Que cuando ustedes Se sientan Que tienen que esforzarse Por la atención De alguien O por estar en la vida De alguien Sea hombre Sea mujer Ese no es tu lugar Ahí no es El espacio correcto Que tú te mereces El que te quiere En su vida Te va a dejar Entrar con los brazos Abiertos Y el que está Preparado Para una persona Como tú Va a acceder a eso Entonces Ese es mi consejo Del día de hoy Mis compas Lo que es bueno Para la mujer No necesariamente Es bueno para el hombre Y lo que es bueno Para el hombre No necesariamente Es bueno para la mujer Hay que partir de esa idea A la mujer Si le gusta el hombre Que le representa un reto A la mujer Si le gusta el hombre Misterioso A la mujer Si le gusta el hombre Que no tiene plena Certidumbre De cómo se siente Él con respecto a ella Esto es muy atractivo Para la mujer Lo peor que le puedes hacer Sentir a una mujer Es aburrimiento Por eso a la mujer Si le gusta el hombre Difícil Y por eso la mujer Piensa que al hombre También le gusta A la mujer difícil Cuando no es así Si no tienen que esforzarse Es porque no hay competencia Y si no hay competencia Es porque es un hombre Que no tiene alta demanda Y si es un hombre Que no tiene alta demanda Es un hombre Que no es deseado Por otras mujeres Y por qué la mujer Tendría que esforzarse O validarse por un hombre Si no tiene competencia Sería tener que esforzarse De más Y por lo tanto No tiene ninguna clase De sentido Continuemos So check out What are you looking for Does anybody know This woman No, I think I don't look at her finger Thanks so much I thought of your phone Are you going to my phone now It's when I can give you an answer What have you been Nobody knows me Like you do What do you say I said why you do that You said You said I had an itch I said why you do that Oh You said something before that No, I did I told you I said why you do that I said why do you do that You have them That's what I didn't grab everything You didn't go Look at this I go Okay Mis compas Este caballero Le prestó el celular A su pareja Para que ella pudiera ver un video Y en lugar de ver un video Se fue a ver sus mensajes Sus conversaciones Para corroborar Que este hombre No le estuviera haciendo infiel Mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, comentar Y darle like Son los cordiales No olviden suscribirse, comentar 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 No olviden suscribirse, comentar